No he querido ofenderte Ni tratarte mal, Señor Tú bien sabes que soy débil Necesito dirección Con lágrimas en mis ojos Hoy te pido, por favor Que perdones mis pecados Y me des consolación Tengo miedo de perder tu amistad Tengo miedo de dejar Te debí amar Yo no sé si es la realidad Pero te estoy amando Jamás te dejaré, oh mi Dios Yo jamás te dejaré, oh mi Rey Y aunque pasen muchas pruebas Y tristeza en esta vida Yo jamás te dejaré Yo jamás te dejaré, oh mi Dios Yo jamás te dejaré, oh mi Rey Y aunque pasen muchas pruebas Y tristeza en esta vida Yo jamás te dejaré, oh mi Dios 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 Yo jamás te dejaré, oh mi Rey Y aunque pasen muchas pruebas Y tropiezo en esta vida Yo jamás te dejaré, oh mi Dios Y aunque pasen muchas pruebas Y aunque pasen muchas pruebas Yo jamás te planteo, oh mi Dios Y te trobija ¡Y te trobija! Otra vez Y degame